Bueno, ya no voy a repetir todo lo que había dicho, pero realmente les hacía ver que en la Comisión hay varios expedientes y su servidor ha presentado una pieza, un proyecto de reforma, en la cual se piden varias cosas. Se pide la exoneración de pago para el DUI de los adultos mayores, que dicho sea de paso no de el porcentaje y es un promedio de un 10%, 11% de los adultos mayores, de los cuales hacía ver que no en su totalidad ocupan transporte público. De igual manera, los proyectos piden que aquellos lugares que asisten nuestros adultos mayores, eventos sociales, culturales, deportivos, también tengan un pago preferencial y eso existe en todo el mundo. Tienen un pago preferencial, tal vez no es gratuidad, pero de alguna manera se les ayuda. En el tema de la atención al adulto mayor en las instituciones, he visto con mucho agrado que en los últimos par de años para acá, en las instituciones bancarias, ya hay ventanillas especiales para atender a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, y hoy han agregado la figurita del adulto mayor. Y eso es lo mismo que se pide también en el proyecto de decreto. También, en el mismo sentido, se pide que haya parqueos también especiales, así como para personas con discapacidad y mujeres embarazadas, también que se incluyan los adultos mayores. Bueno, yo creo que hay una serie de peticiones que no requieren fondos del Estado para poder beneficiar a nuestro adulto mayor. Yo creo que ese proyecto o los proyectos que están en la Comisión pueden llegar a un feliz término. Quiero mencionar también que hay opiniones ya de diferentes instituciones que se pidieron y han dado respuestas favorables a una propuesta de esa naturaleza. Como lo digo, nuestros adultos mayores se han dedicado a trabajar en momentos muy difíciles y yo creo que hoy es cuando nosotros, desde esa Asamblea Legislativa, podemos darles algo que sea real y no venir a la Asamblea solo a hacer pronunciamientos, a felicitarles. Así es que mi apoyo y respaldo al estudio de los expedientes que tengan que ver con nuestros adultos mayores. Y en mis manos tengo la pieza que presentó la Comisión de la Familia, en la cual uno de los considerandos dice que en este sentido, dice, el Estado salvadoreño se encuentra obligado a garantizar el ejercicio y disfrute en pleno de los derechos fundamentales. de todas las personas, en un plano de igualdad, no discriminación y equidad, especialmente con las personas en condiciones vulnerables, no pudiendo justificarse ninguna distinción, exclusión, restricción o preferencia. También dice que en razón de lo antes expuesto, como diputadas y diputados con el objetivo de seguir trabajando desde nuestras competencias para garantizar la protección y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, desde El Salvador, al honorable pleno solicitamos, y yo me sumo a esa solicitud, que de verdad, bueno, este día vamos a aprobar con el apoyo, con el voto de todos los grupos parlamentarios, el pronunciamiento, pero que también demos nuestro respaldo en la comisión para poder aprobar el proyecto de ley que sería de beneficio para nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias, presidente. Bendiciones para todos.